¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo me llamo Manuel y espero que se les estén pasando muy bien. En hoy, en este video, vamos a hablar sobre las visitas. Como cuando llegue a tu vecina que está bien buena. ¡Hola, cabrones! ¡Quítate! ¡Hola, Juana! Dios, es Juana. Está más buena en el salón. ¡Qué chichota! No, no pienses en eso. ¡No, mierda! Como cuando llegue a tu tía y te trae a tus primos enfadosos. ¡Primo! ¡Primo! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Primo! ¡Primo! ¡Pero ponme atención! ¿Qué? ¿Pues qué quieres? ¡Primo! ¡Cuál! ¡Jejeje! ¡Ay, joder! ¡Primo! 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 ¡Prim